Todos los partidos tenemos que dejar claro que nosotros vamos por el campeonato y no con el resultado final. En cada minuto se lo tenemos que dejar claro con la intensidad, con la concentración, con el amor propio por demostrar que vamos por el título. Así que vamos metidos que partido importante. ¡Vamos a la racha! Y ahora tengo la suerte de compartir la racha. Hay que saber sufrir cuando no tomas duro, ¿está bien? El marquero sacó un bochón pacheco terrible. Hoy en el programa da dos toques, pasó la fecha 4. Y claro, San Vidal de Almagro, con 5 goles del Fueguino, que lleva 14 en el campeonato. San Lorenzo le ganó 5 a 4 a Barracas y es el único líder con puntaje ideal 12 de 12. Kimberley y glorias escoltas. El Celeste le ganó como visitante a Boca 2 a 1 con un gol agónico de Santiago Basile, mientras que por el mismo resultado los de Tigre vencieron a Jorge Newbery como local. Además, veremos los triunfos de Lañata y de Ferro. La ola naranja le ganó a Hebraica, mientras que los de Caballito vencieron a Lomas. También vamos a ver el empate entre River y Estrella de Aboedo y la igualdad entre Independiente y Pinocho. En la segunda división, Zecla puso primera, obtuvo justamente sus primeros 3 puntos del campeonato ante el Porvenir. Además, veremos el empate entre Nueva Estrella y Zideko y el triunfo de Morón ante Caballito. En la tercera categoría, Hebs ganó el Clásico, fue 8-4 ante Pacífico y así lo festejaban en el vestuario. También vamos a ver la victoria de Atlanta, que sueña con el ascenso, le ganó 4-2 a la Madrid. Quedate y disfruta de a dos toques. ¿Querés aprender a jugar futsal como los mejores? ¡No dudes en venir a Solo Futsal! El primer centro de perfeccionamiento de futsal masculino, técnica individual, táctica colectiva, movimientos específicos. En grupos reducidos y en todas las ligas. ¿Dónde? En el Club California. Andonaegui 3347, Villa Urquiza. Y también podés contactarnos en nuestra web www.solofutsalescuela.blogspot.com Todos los partidos tenemos que dejar claro que nosotros vamos por el campeonato y no con el resultado final. En cada minuto se lo tenemos que dejar claro con la intensidad, con la concentración, con el amor propio por demostrar que vamos por el título. Así que vamos metidos que partido importante. ¡Vamos a la victoria! Se venía San Lorenzo para la cancha. Escuchábamos la arenga del capitán, Damián Estazone. Y ahora Barracas Central, el local. El equipo de Pepo Baiza, que llegaba de ganarle a Ferro. El ciclón. Puntaje ideal en el campeonato. Había ganado sus tres partidos. Era uno de los encuentros principales de los más destacados junto a Boca y Kimberley de esta cuarta fecha. Arrancaba con todo Edu Villalba, eludiendo por la izquierda. Remataba. Y bien por Matías Quevedo. Otra vez el 10. Edu con la pelota. Pase a la derecha para Mensegués. Para acá. Va para allá. La pisadita. El toque para Pablo Vidal. Y el goleador, que no te perdona. Media vuelta. Bombazo. Y el festejo con Mensegués, con Estazone. Y con Edu Villalba. 1 a 0 arriba del ciclón. Y su gente, que acompañó en gran cantidad, festejaba el tanto del 9. 1 a 0. Mensegués con el balón. Fíjense dónde estaba este cato. Salía con arquero jugador. El ciclón la perdía. Y Gaby Ramírez no pudo concretar la igualdad. Otra vez San Lorenzo con la pelota. Edu Villalba. Lucas Massa. Edu. El caño a Werner. Se escapaba. La pisada. El taco. Ante Claudino. Y se recuperaba Leandro Werner. Lindo lujo. De una de las figuras de Pinocho. Que en esa perdía la pelota con Gaby Ramírez. Pase para Claudino. La pisada. Y muy bien este cato. Gran partido del arquero del ciclón. Ahora el taco. La pelota que le cae a Quintayros. Y el lujito de Mariano Cardone. ¿Qué hiciste Mariano? Ah, sí. Es tipo algo raro. Pero bueno. Me salió. Son cosas que salen del momento del partido. Y bueno. Como te digo. Lo importante es que se sume para el equipo. Muy linda. La cucharita. Del número 15 de San Lorenzo. Que en esta va a eludir. La pincha. Y suena el silbato. Claro. Weiss le anula el gol. Porque cobra la falta previa. Al 15. No os lo podía creer. Y en el banco de San Lorenzo. Se agarraban la cabeza. Me tocó controlar sobre la banda. Y me quedó. Vi al arquero adelantado. La piqué como pude. Entró. Y no me la anularon. Porque me habían hecho falta. Pero si no quitaba tan rápido. Capaz que hoy me iba con uno. Ahora Barracas con la pelota. El pase. En profundidad. Y muy bien. Por este Cato. Evitando. La igualdad. Del equipo local. Primero Tabela. Luego Petronio. Ninguno de los dos pudo con. El ex arquero de Jorge Newbery. Menzeguez tocaba. Edu Villalba. Ángel Claudino la robaba. Se va el número 9. Remate. Palo. Y Leandro Werner. Aparecía el 4 para. Empatar el partido. Uno a uno. Las acciones. Y el ciclón que iba a tener esta. Presión alta. Pucheta. Menzeguez. Pablo Vidal. El remate. Palo. Palo. ¿Entró o no entró la pelota? No. A lo primero no sabía. Porque me quedó para la derecha. Dije. O la mando a cualquier lado. O al arco. Fue al arco. Pero fue muy rápida. Traté de robar el gol. Fue muy rápida. Algunos me dijeron que fue gol. Que pegó en el palo. Después en el de atrás. Y nada. Pero hasta que no vea el video. No sé. Pero bueno. Hay que darle la derecha al árbitro. Que fue una jugada. Igual no saliste muy convencido a gritar. Fue dudosa. Fue dudosa. Pero había que gritarlo. Pero bueno. Como siguió la jugada. Tuve que pegar la vuelta. Porque se iría en la corte. Y claro. Las quejas en el banco. Ruzica decía. Pegó en el palo de atrás. Esta zone le decía. Mirá. Dos goles. Nos anulaste ya. En un momento. En el primer tiempo. Te calentaste. Le decías a Abay. Dos goles. Nos anulaste. Sí. Después me dijo que lo vio en el video. Y no fue. Que pegó en el palo. Yo la vi adentro mal. Pero la otra. Para mí se apura en cobrar. Pero bueno. Obviamente. Que son errores que pueden tener. Yo le rompo la bola. Porque con la pulsación a mí. Le rompe la bola. Pero son errores que pueden tener. Como conseguir con los jugadores. Y San Lorenzo. Que intentaba. Ahora con Mariano Quintagheros. El tiro. Y bien. La respuesta. Abajo. De Matías Quevedo. El arquero. Campeón del mundo. Leandro Werner. El pase para Gaby Ramírez. Que buscaba. A Claudino. Y el nueve no te perdona. Mano a mano. Ante este Cato. Definía para anotar. El dos a uno. Del equipo de Baiza. El festejo con Borghetti. Barracas. Daba vuelta al partido. Pasaba al frente. Pero rápidamente iba a pasar esto. El taco de Mensegués. El pase de Stasone para Pablo Vidal. Y el nueve no te perdona. Empataba el encuentro. Enseguida. Rápidamente. San Lorenzo. Y Vidal levantaba al público. Del ciclón. En la cancha del CECLA. Antes. De que terminara la primera mitad. Edu Villalba. Tocaba con calidad para Vidal. Y el nueve. Metía su triplete. El cuarto. En cuatro partidos. Doce tantos. En el campeonato para Vidal. Hasta ese momento. Mirad como estaba el público de San Lorenzo. Deliraba. En las tribunas. Y así pasábamos. Y así pasábamos. Al segundo tiempo. Donde Gabriel Ramírez. Tocaba para Claudino. Y bien por. Brian Estecato. Otra vez. El nueve con el balón. El remate de Warner. Y la pelota que pegaba en la mano. De Mensegués. Tiro libre. Para Barracas. El encargado. Mirad. Mirad como. Afilaba los gotines. Maxi Torres. Bombazo. Arriba. Imposible. Tremenda bomba. Del número cinco. Para que Barracas. Igualara. El marcador. Túnel. De Gaby Ramírez. Tres a tres. Estaba el partido. Gran encuentro. Del número siete. Barraqueño. Vidal con la pelota. Mensegués. Damián Estazone. Mariano Cardone. El enganche. Otra vez el freno. El pase para Mensegués. Y le dice. Toma. Metela. Dale. Hace uno más. Pablo Vidal. Marcaba el cuarto. Estazone. Lo gritaba con todo. Y el nueve de San Lorenzo. Que quedaba tendido. En el piso. ¿Qué te pasó, Pablito? Una paralítica. Sentí el golpe. Me levanté. Hice dos pasos. Y sentí que la pierna no me daba más. Pero nada. Traté de mantener la pierna caliente. Porque si no es una paralítica. Después no podés par más. Y parecía que no iba a continuar Vidal. Pero después entró de vuelta. E hizo más de las suyas. El remate de Ramírez. La respuesta de este Cato. Otra vez. Gaby Ramírez con la pelota. Ángel Claudino. Se juntaban los guachiturros. El pase para Gabriel Ramírez. Amagir para adentro. Sale para afuera. El remate cruzado. Y Barracas lo empataba nuevamente. Seis tantos para Ramírez en el campeonato. 4 a 4. Estaba el partido. Pero San Lorenzo tenía a ese señor. A Mariano Cardone. Que tocaba para Mensegués. Cara interna. Era gol. La pelota pegaba en el palo. Y nuevamente Cardone robaba. Pase para Mensegués. El mismo tridente que en el cuarto gol. Pablo Vidal estaba intratable. Intratable anotaba el quinto. ¿Tiembla Vapo? Kiki. Kiki. Vapo no se animó a apostar. Me dio una cena el año pasado. Así que este año se animó. Y Kiki apostamos. Con Kiki apostamos. Si en realidad no es una apuesta. Como yo siempre digo. Que es mi pollo. Que es mi protegido. Bueno. Antes de empezar el torneo. Me dijo que si llegaba a 30 goles. Quería que le regale algo. Entonces le pregunté que quería. Y me dijo un hamster. Así que bueno. Nada. Que ayer puse una foto. Que nada. Más o menos significaba. De que si sigue este paso. Le voy a tener que comprar a una veterinaria entera. Así que. Ya le dije que afloje un poquito. Y claro. Vidal lleva 14 goles. En 4 partidos. A los 30. Uno imagina que debería llegar. Y en esa jugada también polémica. El taco de Ramírez. Y había mano. Del 9 de San Lorenzo. Era el empate. De Barracas. Pucheta con la pelota. Iba con arquero jugador. El equipo de Baiza. El remate. De Gabriel Ramírez. Se iba afuera. Iba a ser lo último. Del encuentro. Intentó una más. Barracas. Pero. Fue victoria. De San Lorenzo. 5 a 4. Ante Barracas. Central. El ciclón. Tiene 12 de 12. Y es el único líder. El primer gol que hace de afuera del área. Así que lo felicito por eso. No. Pará. O sea. No los hace él. Y no. Y no. Está parado ahí para finalizar. Y bueno. Por ahora no sirve. Dami me carga que hago goles horribles. Que le empujo nomás. Y en el primer gol que le abrazo le dije. Que por fin hacía. Uno lindo. Pero nada. Hay buena onda en todo el plantel. De los chicos que no les toca un minuto jugar. Nos están alentando siempre. Y eso es fundamental. Por ahí hay partidos que el año pasado me tocaron no convertir en 6, 7 partidos. Y ahora tengo la suerte de convertir. Pero lo importante es como digo siempre. Que ayudan para el equipo. Para ganar puntos. Y la confianza. La confianza del equipo es fundamental. Escuela de Arqueros de Santiago Elías. Sumate www.arquerosfutsal.com.ar Venía a la escuela de Futsal del Club Pacífico con Leandro Planas. Y otro de los principales partidos de esta cuarta fecha era Boca y Kimberley. El sorteo entre Taffarel y Albertini. Los dos equipos disputaron la última final de los playoff. Donde Kimberley se consagró bicampeón. Abdala con la pelota. Y la cámara que se queda con el once. Que tenía un brazalete negro. Claro el partido se iba a jugar el jueves. Pero debido al fallecimiento de Enzo Pagani. Dirigente de Boca. Se postergó para el viernes. Y todo el equipo Ceneice. Usó ese brazalete en homenaje. Recordando a Pagani lindo túnel de Iribarne. El remate del seis. Y Mossenson se quedaba con la pelota. Fue una jugada sobre la línea. Que bueno, quería ir para adelante. Me vino a presionar. Y vi la oportunidad y lo tiré. Después la jugada terminó en un tiro. Así que bueno, salió bien. Se generó el murmullo de la caña. Sí, se escuchó. Y bueno, hacía mucho que no tiraba un caño. Así que bueno, bienvenido sea. Ahora intentaba salir el Ceneice con Abdala. Robaba Catardo. El disparo de Basile. Y otra vez Guido Mossenson. El arquero de Boca que salía jugando por abajo. Va por aquí con la pelota. Pase hacia atrás. El error. Y Noé Pérez Leiva lo aprovechaba. Uno a cero. Arriba Kimberly. El Celeste se imponía de visitante. En el Quinquela Martín. Ante Boca Juniors. Kimberly y Boca. Los dos escoltas de San Lorenzo. Hasta ese día viernes. Buen disparo. Potente. Pero Farage sacaba la pelota al córner. Custodio con el balón. Recuperaba Kimberly. Iri Barney. Iri Barney. Muy bien por Guido Mossenson. Uno de los arqueros campeones del mundo. Con la selección argentina. Richard Catardo. El disparo robaba Boca. Pero claro. Terminaba el primer tiempo. Y en el suelo estaba Marconi. Que antes veíamos como va por aquí. Al Amiro le había entrado abajo. Se acerca el jugador de Boca. Hablaban entre los Ceneises y los Celestes. Alguna cosita entre Vaporaki y Marconi. Y el 2 de Quimerrey. Nos cuenta qué pasó. Al final del primer tiempo hubo un roce con el Amiro. Pero somos amigos. Ya lo charlamos. Quedó la cancha. Fue algo que pasó. Pero bueno. Fue una anécdota más. Ya pasamos a la segunda mitad. En la boca donde estuvo Tato Bonano. Cubriendo el partido para dos toques. Farage primero ante Arrieta. Luego. Ante Tafarel. Y Santiago Basile que tenía el balón. El número 8 con la pelota. Custodio iba a marcar y el túnel. De Basile. Lindo Caño. En un momento del segundo tiempo hubo un murmullo. Y eso fue provocado por tu caño. Sí. Un caño ahí. A Juana fue un custodio. Pero bueno. Esa que vino a doblar marca. Son caños muy comunes. Que venís a doblar por ahí un poco cebado. Y la pelota te pasa. Pero nada. Quedó ahí. Quedó ahí. Basile ex Boca. Estuvo dos años en la institución. De la Rivera. Richard Catardo. Ahora sale Boca. Con la pelota. Constantino Vaporaki. Robaba Iribarro. El disparo. Y bien por Guido Monsenson. El Ceneyce. Quería encontrar la igualdad. Y lo iba a hacer. Tras esa pared. De Vaporaki. Con custodio. Y la definición. Golazo de Kiki. Para igualar el partido. Uno a uno. El encuentro. Entre el Ceneyce. Y Kimberly. Quedaba poquito. Y Basile. Que iba a sacar el lateral. El pase. La pelota. Que le queda al ocho. El remate. Y el gol. Dos a uno. Kimberly. La ley del ex. Para Basile. Se dio hoy. Que quedó una pelota ahí. Y la puede meter. Pero no. La verdad que. Tampoco voy a hacerle tantos goles. Pero bueno. Siempre con el respeto. De los dos años que estuve acá. Se terminó la historia. Fue victoria. Dos a uno. De Kimberly. Ante Boca. Los celestes. Escoltas de San Lorenzo. Con diez unidades. Hay que saber sufrir. Van a tomar ruido. ¿Está bien? El segundo tiempo. Entramos dormidos. No presionamos la pelota. Los cintos de defensa. Cuando empezamos a levantar. Cuando fuéramos protagonistas. De la defensa. Fue otro partido. ¿Está bien? Entonces. Convencidos de la defensa. Se saca todo. ¿Está bien? Bien vestidos. Bien concentrados. Dos semanas para burlar tranquilos. ¿Está? Y a empezar lo que viene. Bien. Muchachos. Bien. 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 Un, dos, tres, químate. Tercer triunfo consecutivo. Ante un rival. A la peor. Y candidato. Y antes de parar. Sí, sí. La verdad que es importante. Sabemos que con el formato del torneo no son partidos para nada definitorios. Pero sirven para donde está parado. Nosotros tenemos objetivos por ahí de la Copa o del Nacional. Que son torneos más cortos y que se vienen antes. Así que sirve como medida. Creo que hicimos un primer tiempo bueno. El segundo tiempo la verdad que no me gustó. Pero, pero bueno, también sufrimos, supimos sufrir. Y después, bueno, por, por, en el final lo pudimos ganar y por lo menos nos podemos llevar dos, tres puntos. Estuvieron casi catorce minutos en quinta falta en contra y lo supieron mantener sin hacer ni un pau. Sí, sí. Más allá de que lo supimos mantener, creo que es algo, un error que estamos viendo el año pasado. Que nos estamos, estamos haciendo jugadores muy boludos, muy boludos en los primeros minutos. Y después nos condiciona en nuestro juego y tenemos que hacer algo que la verdad que no nos conviene. La verdad que sí es algo a ajustar porque en otro partido, en las clases finales lo podemos sufrir y la verdad que lo tenemos que corregir. Piripia Automotores Nuevo local en avenida Mitre 4879 Retira tu vehículo solo con un anticipo y financia el resto solamente con el DNI en 12, 24, 36, 48 y 60 cuotas fijas y en pesos con un muy bajo interés. No dudes en venir a Piripia Automotores. Llegamos a la cancha de Estrella de Boedo donde se enfrentaban los equipos de estos hombres. César González por un lado, Ale Pérez por el otro. La dirigencia del club local, viendo donde iban a observar el partido. Santi Franchini que saludaba a sus ex compañeros. Las banderas que decían presente. La de Estrella de Boedo y la de River en homenaje a los caídos. En las Islas Malvinas. El inicio del partido. Más abrazos, más saluditos. El arranque del encuentro que se iba a dar pasadita a las 9 de la noche. En la calle Constitución arrancaba River. Venía invicto frente a Estrella de Boedo. Que no había sacado puntos en el torneo. Pacheco le pega al arco. Papaito Rodríguez que anticipa a Javi López. Y Estrella de Boedo que se ponía 1 a 0 en el arranque. Un minuto del primer tiempo. Y ya ganaba el local. Que como decíamos, venía sin haber sumado puntos. Ale Pérez que empezaba a hablar con su banco. Con Caño. Primero del partido. De Tommy de Russis. Cheche Romero que va. La pisa con la izquierda. Terminaba perdiendo. Con Franchini. Sin embargo. Ramiro Martínez, Dios. Estaba cerca del primer gol. Pacheco empezaba a aparecer en la noche. Y el banco de River. Que hablaba con el árbitro. Santi Franchini. Que inicia la contra. Le pega cruzado. Bien. Javi López abajo. Atención. Pacheco otra vez. Un calco del primer gol. Vuelve a ganar de cabeza. La gente Estrella de Boedo. Rodríguez que avisaba. El partido que seguía. 1 a 0. Gracias a este hombre. A Pacheco. Otra vez. Ahora abajo. Para evitar el empate. Atención. De lado a lado. Casi es un golazo. Javi López. Claro. Estaba adelantado. Y la córner para River. Casi se convierte en el segundo. Buen pase de Javi. Para Ramiro Martínez, Dios. Otra vez. Cerquita. River con arquero. Jugador en la última jugada del primer tiempo. Pedida en penal. Lo abraza. Lo abraza. Le dice Ale Pérez. Sin embargo, la primera mitad se iba a terminar con el partido 1 a 0. Otra vez Pacheco. Y atención. Arranca el segundo tiempo. Y otra vez como en el primero. Antes del minuto de juego. Ahora es Nieri el que aparece para poner el partido 2 a 0. El abrazo con Papaguito. Estrella. Sacaba 2 de ventaja. Y River que va. En busca del descuento. Y otra vez Pacheco. Se equivoca en salida a Nieri. Y el palo salvaba al equipo de Estrella. En esa que no había llegado Pacheco. Atención. Chocan primero Caviglia y Cerbelli. Y Cordioli era, perdón. El árbitro ve la infracción de Nacho Caviglia. Le saca la tarjeta roja. Atención. La más clara con uno más. Pegaba en el travesaño Javi López. Y Checheo Romero. Cuando River recuperaba al hombre que buscaba. Atención. Le queda Persec. Gira. Tremendo. Golazo. La única manera de vencer a Pacheco. Parecía con ese sorpresivo puntazo de derecha. Que así lo explicaba el goleador. Sí. Bueno. La verdad que iba a descargar para Meju. Y medio que sin querer que termino girando. Me quedó puntazo y entro. Tremendo. Derechazo de Persec. Y River que seguía. Buscaba el empate. Va el millonario Comejuto. Cerquita. Se lo perdía Persec. Ahora otra vez. Ganaba el mano a mano. Pacheco. Atención. Jugada de lateral. River en busca del empate. La jugada que se sucia un poco. Pero Checheo Romero. Que desborda. Y Rolón que aparece. Entre los dos. Para poner el partido. Dos a dos. River llegaba al empate. Y iba en busca del tercero. Otra vez Rolón. Y otra vez Pacheco. Tremendo. El arquero de estrella de huevo. Que se quedaba. Con la victoria. Del millonario. Atención. Ramiro Martínez Dios. En busca. De desbordar. Hacía la falta. Llegaba la sexta. Y Pacheco. La figura del partido. No solo atajaba. Sino que también convertía. Otra vez. Estrella arriba. Tres a dos. Estaba el partido. De estrella de huevo. Que. Luego iba a tener otra. Ahora vemos. Como le queda entre las piernas. Al arquero. De estrella. Y otra vez. Abajo. Ante Ramiro Martínez Dios. Le ganaba una vez más el duelo. Atención. Se equivoca estrella en la salida. Lateral mal hecho. La pelota entra. Tiro de esquina es lo que indican los árbitros. Vaya. Para el banco. Va a venir el tiro de esquina. Otra desatención. Y aparece Mejuto. Para empatar el partido. Otra vez. Las cosas igualadas. Ahora 3 a 3. River. Volvía a empatar el partido. Y estrella. Que iba por el cuarto. Y ahora aparecía Javi López. River también. Tiene arquero. Puños arriba para el arquero. Y el partido seguía. 3 a 3. Otra para estrella. El Mejibaniato que va. Todo quedaba en las manos de Javi López. Rolón. River. Que también busca. Atención. Persec por el segundo palo. Increíble. La encuentra Pacheco. Así lo explicaba el goleador. Muy rápida. Me la encuentro. Y ahí casi pones el pie para desviar. Y bueno. A veces va adentro. Y otra vez fue fuera. Y atención. Porque de esa jugada venía la sexta. Pacheco en busca de su doblete. Y Javi López se quedaba. Con el grito de gol. Sí. Una lástima. La verdad que faltaba tan poquito. Tuve la doble. Otra oportunidad. Otra sexta falta. No la pude meter. Pero bueno. Me fui con uno. Como decíamos antes. Pudo hacer uno. No el segundo. Y atención. La última del partido. Persec que gira. Era un golazo. Y apareció otra vez Pacheco. No lo podía creer. Bueno. La última. Mérito Larquero. Sacó un bochón. Pacheco terrible. Un bochón que hizo que empatemos. Era gol de triunfo. Empataron. Estrella de Boedo y River. 3 a 3. Era importante sumar. La verdad que queríamos ganar. Queríamos los tres puntos. Sabemos que en nuestra cancha nos tenemos hace fuerte. Nos pasó otra vez con Pinocho. De que se nos escapa el partido. Y bueno. Hoy lamentablemente también se nos escapa. Pero bueno. Es un gran rival y pudimos sumar. Para el nivel que veníamos demostrando los partidos anteriores. En el primer tiempo entramos un poquito. No sé si desconcentrado o qué. Pero un poquito bajo. Desconectado. Pero bueno. En el segundo tiempo pudimos levantar. Y terminamos empatando. Que no sé. No es lo que venimos a buscar. Pero bueno. Tampoco se perdió. Que estuvo para perder por el momento. Lo importante es que mandamos el club a las 12 milias. A mi sobrina, a mi hija y a la hija de Luka Rodríguez. ¡Gracias! 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 En el Pipo Rossi de Tigre. ¡Gracias! Le queda a Bringas que la metía al segundo palo. Pero el remate se iba por arriba. Y atención porque tiro libre para la visita. Bottinelli que amaga a patear. Toca con Tobías Bringas. Que aparece sin marca en el segundo palo. Y Newberry se ponía 1 a 0 arriba. Bueno. El laboratorio de Memo es cochera. Y el equipo visitante que ganaba 1 a 0. Vemos a la hinchada de Glorias y a Otto alentando el líder de los molestos de Cazón. Que siempre apoyan al equipo de Tigre. Y Glorias que iba a intentar empatarlo. El equipo de Charlie que intentaba. Pero el remate pegaba en el travesaño. Se salvaba la visita que seguía ganando 1 a 0. Y Newberry va a ir por el segundo. Tiro de esquina. Va a manejar la pelota el equipo de Memo es cochera. Sin embargo, el que va a aparecer es Ezequiel González. Otro que está teniendo un gran campeonato para ahogar el grito. Y en la contra. Casi llegaba el empate de Glorias. Todo esto ocurría en el primer tiempo. Un lindo caño de Burgos. Pero esperaba la jugada. Y Avila nuevamente para el habilidoso Burgos. Miren esta. Tremenda la atajada de Ezequiel González. Ante el remate de Pérez. Las cosas seguían 1 a 0. Y Glorias que intentaba. Pero Bottinelli estaba muy firme, muy seguro. El 13, el ex arquero de 17 de agosto. Y nuevamente Bottinelli diciendo. Acá estoy yo sosteniendo la victoria parcial de Jorge Newbery. Ezequiel González que salía con Lucas Avila. Que tiraba este lujito. Pues se la sacaban al lateral. Y nuevamente el travesaño salvando a Newbery. No lo podía creer Avila. Porque Glorias tenía muchas chances. Pero no podía empatarlo. Newbery también había errado. Y las cosas seguían solamente 1 a 0. Tres tiros por 2 pesos. La pelota que rebotaba. Glorias se fastidiaba. Porque no podía llegar al empate. Y todo era en esta primera etapa con Newbery. Ganando 1 a 0. Con Glorias llegando. Y con Bottinelli tapando una y otra vez. Los ataques del equipo de Charlie Fernández. Y así nos vamos al segundo tiempo. Roba Avila. Abre la pelota. Sin embargo Bottinelli controlaba muy bien. Y las cosas seguían 1 a 0. Pero Newbery va a ir por el segundo. Buena jugada de Emi Greco. Pero el remate se iba algo desviado. El goleador de Newbery en este campeonato. Viene el pelotazo. Va a recuperar la pelota Glorias. Avila que remataba. Pero la constante era que Bottinelli atajaba todo lo que le tiraban. Y las cosas seguían 1 a 0 para el equipo visitante. Que va a empezar a cometer algunos errores en salida. Y esta vez Glorias no va a perdonar. La pelota va a derivar al segundo palo para que aparezca Fernández. Y ponga el 1 a 1. Rodillas al suelo. Gloritaba con alma y vida el jugador número 12. Que se besaba la camiseta. Mordía el escudo. ¿A quién se lo dedicas? Se lo dedico a un amigo que tengo en el cielo. Y a toda mi familia que me viene a ver a todos lados. Se hacía justicia en el marcador. Porque Glorias lo empataba tras varias llegadas. Y aquí nuevamente Newbery intentando salir jugando. Perdían la pelota. Y esta vez el que aparece es el guachiturro. Damián Marín. Que tira el topo Gillo. Lo daba vuelta en una ráfaga. El equipo local. Que se hace muy fuerte en el Pipo Rossi. Y el ex Barracas. Que marcaba el 2 a 1. También con dedicatoria. Ok, siempre me dice hace un gol y hace un gol. Y siempre que me lo pide lo puedo hacer. Gracias a Dios. Y bueno, se lo merecía. Y con las cosas 2 a 1. Glorias se va a ser dueño del partido. Va a intentar varias oportunidades. Pero Bottinelli seguía poniendo a Newbery en partido. Las cosas estaban 2 a 1. Va a venir esta sexta falta. Que va a tapar bien el ex arquero. Lo 17 de agosto. Para mantener la desventaja mínima. Newbery va a intentar en el final. Pero se iba a quedar sin ideas. Y la presión alta de Glorias. Que surtía efecto. Y Bottinelli tapando unas cuantas. Muy buen partido del arquero. Del conjunto visitante. Newbery al final. Va a intentar en algunas. Pero era muy buena la presión. Del equipo de Charlie Fernández. Que se quedaba con la victoria. Y lo iba a festejar con la gente. Fue 2 a 1. Sobre Jorge Newbery. Para seguir siendo escolta de San Lorenzo. ¡Gracias! 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 difícil, chivo, adelante, gracias a Dios entró, porque insistimos, insistimos y no podía entrar, pero de tanto insistir, ganamos, gracias a Dios, porque me jodí el tobillo y pude seguir jugando, y bueno, contento por la victoria. Para poder ganar, la verdad que fuimos todo sólido, compañerismo, a morir, y eso es lo que pudimos sacar, lo ganaste. Que es mi segundo gol, que empezó el torneo, y gracias a Dios tenemos un plantel joven, que fue un plantel corto, pero joven, y nada, vamos a seguir peleando la punta, la guerra, la guerra que tiene el equipo, la guerra que tiene el equipo, muchos huevos tiene el equipo, y eso lo hacemos sentir de visitante, la semana pasada con América, y ahora se nos vino un rival difícil, y así que hay que seguir laburando el doble todavía. Nos metemos en Pilar, en la cancha de Hebraica, posaba el equipo local para la foto, también lo hacía el visitante, la niata, muchísima gente para presenciar el partido, entre Hebraica y la niata, cuatro puntos acumulaban los de Pilar, seis, el naranja, y arrancaba el equipo de Nacho Cabral presionando, Mati Edelstein intentaba, las palotas que quedaban en las manos de Lucas Arganiaras, atención, porque sigue la presión de Hebraica, y Daniel Scioli la termina sacando en la línea, se salvaba el conjunto naranja, y salía el nueve, pero Hebraica en esos primeros minutos era más que la niata, pastor que definía a Mati Edelstein que se la pedía atrás, el partido estaba 0 a 0, seguía presionando Hebraica, pero en esta lograba salir Edu Maldonado, cerca del ángulo, y atención porque en la contra, gran jugada de Mati Edelstein, Tomay Acelo le dice a Pablo Vera, y el partido que se ponía 1 a 0, cuando el naranja logró salir, la contra fue letal para el conjunto de Coco Mareco que perdía 1 a 0 en el arranque del partido, y va a tener otra más, giraba Choma, y la pelota quedaba en el palo, se salvaba a Lucas Arganiaras, otra vez tiro de esquina, Ari Biro en que le pega ese bombazo, al lado del palo para generar el U de la tribuna, mucha gente en Pilar, y Elio Giuponi que tenía otra más, por el medio entraban Vironi, Pablo Vera, Hebraica que se perdía el segundo, y la Niata que despertaba, Edu Maldonado y el pase, Lucas Ramírez que le gana por la pierna, a Fede Arruguete, y pone el partido 1 a 1, primera mitad, que Chonchi Chávez tenía la chance de poner el segundo, ha sido cerquita del palo cruzado de Arruguete, otra más para la Niata, Borruto y Brizuela, lo perdían justito en la línea, la sacaba Diego Chewit, el encuentro que sigue igualado, buena jugada de Borruto, Caño incluido, pero quedaba en las manos de Arruguete, la parte final del primer tiempo, la Niata pudo salir de la presión, y tuvo esas chances para ponerse en ventaja, bien Arruguete, y arrancaba el segundo tiempo, Pastor, gran asistencia para Edelstein, y Matías que pone el partido 2 a 1, otra vez, Hebraica arrancaba mejor, al igual que en el primer tiempo, dedicación, y Fede Arruguete que se complicaba en la salida, pero después se recuperaba para evitar el empate, las cosas estaban 2 a 1 para el equipo de Nacho Cabral, pero salía bien de la presión Brizuela, jugaba con Chirola Valdés, terminaba definiendo Borruto por el medio, golazo de la Niata, que se ponía otra vez empatado el partido, 2 a 2, buena de Pablo Vera, Tomay Acelo le dice a Joma, se toma todo su tiempo y le rompe el arco, golazo de Hebraica, que otra vez estaba arriba, 3 a 2 le ganaba a la Niata, y ahí la bronca de los relatores, Federico Peralta y Agustín Sosa, siempre acompañando la campaña de la Niata, Chirola Valdés, se perdió un gol increíble, y el partido seguía 3 a 2, Edu Maldonado, buena jugada con Brizuela, Lucas Ojeda que pone el partido, 3 a 3, nuevamente la Niata no lo dejaba disfrutar, de la victoria parcial hebraica, 3 a 3 el partido, y atención, Ojeda que gana, Brizuela Ramírez, perdón, era el que ganaba de cabeza, y después definía, lo gritaba con todo, porque la Niata se ponía por primera vez, arriba en el marcador, 4 a 3, era el triunfo, y atención, porque era la sexta para Hebraica, pero, el árbitro dice, no, no, siga, siga, Facu Schusterman, que se iba a tomar revancha, rompía el arco a Lucas Arganiaraz, y ponía el partido 4 a 4, otra vez igualados, pero, ahora el que empataba era Hebraica, saludo con el banco, la Niata que va en busca del quinto, el palo le dice que no, a Borruto, un final no apto para Cardíacos, en Pilar, otra vez, buena jugada de Lucas Ramírez, y en el rebote le queda a Chirola Valdés, el ex jugador de Glorias de Tigre, que pone el partido 5 a 4, otra vez, el naranja arriba, Pablo Vera, como arquero jugador, había tenido un gran partido, el ex jugador de parque, pero como arquero jugador, en esta, se había equivocado, en la recepción, en esta la hace bien Hebraica, pero Lucas Arganiaraz se queda, con el gol de Pablo Pastor, y atención, otra vez, Hebraica, en ataque, buena jugada colectiva, y otra vez, excelente Lucas Arganiaraz, de gran partido, y una más para Hebraica, Pablo Vera, y otra vez, Lucas Arganiaraz que se queda, y atención, porque le pega, casi es un golazo, el travesaño le dice que no, era completar la noche, para el arquero, y ahora sí, Pablo Vera, que jugaba, se equivocaba, otra vez, como arquero jugador, y esta vez, no lo iba a perdonar la niata, Borruto, que definía, para poner el partido, 6 a 4, toda la bronca, del 14, sin embargo, seguía atacando, de la misma fórmula, Hebraica, y ahora iba a llegar, el descuento, un minuto, y 20, todavía faltaban para, el cierre, y Hebraica se ponía, 6 a 5, iba a disponer, de esta sexta falta, para empatarlo, cerca del final, va el remate, de Matías Elstein, otra vez, la figura, de la cancha, Lucas Arganiaraz se quedaba, por suerte si, me tocó responder, en esas, dos o tres pelotas, que ellos se venían, explicaba el arquero, de la niata, que tenía, sobre el final, más chances para, aumentar, 6 a 5, iba a ser el resultado final, Lucas Arganiaraz, como siempre, se quedó, con la última, ganó la niata, en Pilar, fue 6 a 5, frente a Hebraica, sabíamos que, podíamos sufrir, porque ellos manejan, muy bien la pelota, que era un jugador, pero, confiamos en nosotros, y si, por suerte, sacamos un partido, delante, muy, muy duro, bueno, 9 de 12, y sin jugar, de local, en la niata, ¿cuál es la perspectiva, para lo que viene? Y salimos a jugar, en todas las canchas, igual, la verdad, tuvimos un traspíes, muy grande, contra River, nos superaron, ampliamente, y bueno, de ahí, le dijimos, de salir adelante, corrigir un par de cosas, y creo que, en estos dos partidos, las vamos corrigiendo, así que, con mucha fe, y esperanza, para todo lo que viene, que es muy largo. Vamos, a Espeleta, donde Independiente, hace de local, en la cancha de unión, el rojo recibía, a Pinocho, los dos equipos, llegaban de derrotas, Independiente, ante San Lorenzo, como visitante, y los de Villa Urquiza, en condición de local, habían, caído, ante Hebraica, las últimas palabras, del equipo de Hermida, también, de los de, Chequigazo, y el comienzo del partido, lindos encuentros, siempre, entre, Independiente, y Pinocho, Pablo Souto, con el balón, pase a la derecha, lindo enganche, el remate, y tapaba bien, Santiago, Elías, que ahora, comandaba, el ataque, de Pinocho, y quien lo iba a terminar, era, Santiago Rufino, para marcar, el 1 a 0, lo gritaba con todo, el número 11, festejo con coraza, Pinocho, que abría, el marcador, el pase de Chile, a la derecha, el remate, y tapaba bien, Santiago Elías, Pablo Souto nuevamente, robaba el balón, Matías Tussinger, se escapaba, el 13, tiro cruzado, pero desviado, Pinocho, que suma, cuatro puntos, en este campeonato, cuando vemos, esa tremenda respuesta, de Santiago Elías, ante, el disparo, de Chicho Ruiz, y el final, del primer tiempo, decía que Pinocho, llegaba con cuatro puntos, a ese partido, un empate, un triunfo, y una derrota, lo mismo que, Independiente, ya estamos, en el segundo tiempo, donde Hernán Ruiz, pisaba hacia adentro, remataba, y había mano, no, pero, en la línea, evitaban el tanto, del 10, de Independiente, otra llegada más, del equipo de Hermida, que, seguía intentando, con Ruiz, robaba el balón, Pinocho, salía la contrapase, a la derecha, para Camaño, y bien por Chilemi, que sale con ese túnel, al número 10, del equipo de Villurquiza, luego Nico Medina, intentaba el pase, al segundo palo, el balón, terminaba, en saque de arco, en la línea, Camaño, tremendo, se tiraba, con la vida, para evitar el, empate de Independiente, que iba a llegar, tras esta jugada, tiro libre, para el rojo, Pablo Souto, dice para, pidamos minuto, armemos la jugada, ahí lo vemos, a Hermida, y ahí va, el laboratorio, Independiente, pase de Souto, para, Charlie Peloso, y la igualdad, 1 a 1, el partido, miraba el cielo, Matías Ussinger, no lo podía creer, y atentos con el 13, porque, iba a ser, protagonista, en esta jugada, para acá, para allá, muy bien, la jugada de, Calo, que le cede el balón, a Ussinger, tremendo bombazo, del número 13, 2 a 1, pasaba, a ganarlo Pinocho, y claro, el rojo, lo fue a buscar con todo, con el Pitu Chilemi, que, entraba, por el centro del área, le iba a quedar el balón, y como un goleador, como un 9, anotaba, el empate, 2 a 2, para, los de Armida, un movimiento de pelota, con el arquero jugador, y después quedó la pelota, bollando en el medio, y me quedó en el pie, no tuve que empujar nada, la humildad, del arquero independiente, dice, bueno, me quedo hoy, y la metí, la última, iba a estar en los pies de, Alan Calo, no podía definir el número 8, se agarraba en la cabeza, los jugadores del rojo, porque claro, no podían creer, como, se habían salvado, fue final, 2 para Independiente, 2 para Pinocho, los dos equipos, tienen 5 puntos, en este campeonato, creo que arrancó muy impreciso, ellos juegan muy bien, con el arquero, que no es fácil de marcar, así que nada, contentos, porque no se ganó, pero tampoco se perdió. Minuto de silencio, en el parque de Lomas, por el fallecimiento, de Matías Carena, respetuoso, por parte del público, por parte de los jugadores también, y Lomas, que debutaba en este estadio, porque había jugado, en el San Bonifacio, ante Newbery, y en el comienzo, va a ser más, el equipo, de Delelis, y de Adrián Fernández, y, tras este, pelotazo, José Ochozo, la deja picar una vez, le pega como viene, y Juan Cruz, Freijó Riveras, no podía retenerse, le iba entre las piernas, al ex arquero, de estrella de Boedo, y de entrada, el local, se ponía, 1 a 0 arriba, recordemos, ninguno de los dos equipos, había podido ganar, en las primeras, tres fechas, Lomas había cosechado, tres derrotas, mientras, que Ferro, había empatado, ante Braica, pero también, había sufrido, aquí el palo, le decía, que no, a Santiago González, a Maya, Ferro, que de a poco, iba a intentar, ir por el empate, Lomas, en el comienzo, iba a complicar, porque iba a mostrar, un buen juego, el equipo de Delelis, aquí, buena jugada, y va a aparecer, esta tremenda, atajada, de Juan Cruz, Freijo Rivera, impidiendo, el gol, de Lomas, y Ferro, tras casi estar, 0 a 2, va a llegar, al 1 a 1, tiro libre, del zurdo Amas, para Nicolás, Cachete Lamas, que ponía las cosas, 1 a 1, se, ponía, en partido, Ferro, que tras el gol, iba a tomar, confianza, iba a empezar, a adelantar, a su arquero, Juan Cruz, Freijo Rivera, la pelota, en los pies de Lamas, otra vez para Freijo Rivera, que intentaba patear, la pelota que rebotaba, casi, desde atrás de mitad de cancha, mojaba a Nico Piñeiro, la pelota se iba cerca, se iba, al lado del palo, el partido, que era de ida y vuelta, los dos tenían chances, pero, Ferro intentaba, recuperar rápido, Lomas, la manejaba, todas las pelotas, pasaban por Nico Piñeiro, y aquí, dos contra uno, increíble el gol, que erra, el equipo local, Freijo Rivera, achicaba bien, la pelota se iba afuera, y va a comenzar, el show, del monje Hernández, que aquí se la tapa, a Sigliano, tras el tiro libre, el dos se iba a hacer, una de las figuras, y Lomas, sobre el final del primer tiempo, va a tener esta, pero el remate, de Nico Piñeiro, se iba, mordido, al lado del palo, y nos íbamos, uno a uno, al descanso, en el complemento, va a haber una notable, actuación del monje Hernández, que ahí se lo tapaba, a Freijo Rivera, el local, con la pelota, intentando, desnivelar, Pedro Ferro, bien cerradito, esperaba por la contra, se dijo Rivera, que va a salir, rápido, llegando a la mitad de cancha, va a intentar el remate, la pelota se desvía, y el monje, mete esa volada, para impedir, que lo devuelta, el equipo, de Fernando Casáis, y el resultado, que no se modificaba, seguían en tablas, seguía la paridad, uno a uno, un ferro, que en este partido, recuperó a Cianelli, recuperó a Espigares, y a Lombardi, aquí, gran atajada, del monje, Hernández, que era, el héroe, de Lomas, va a venir el tiro libre, del zurdo Amas, doble jugada, para que aparezca, el remate de Amaya, y otra vez, el monje, que decía, las cosas siguen empatadas, no lo podía creer, el zurdo Amas, porque Ferro, generaba una y otra vez, pero, Lomas, seguía, solo, con un gol en contra, por este señor, por este hombre, el monje Hernández, Lombardi, tampoco lo podía creer, y otro tiro libre, cerca del área, va el zurdo Amas, tocaba, con cachete el Amas, y tapaba muy bien, el monje, se iba a quedar, con uno menos Lomas, pero Ferro, no lo va a poder, aprovechar, vamos a ver la pelota, con Lucas, Gianelli, la gran figura, que tiene este equipo, el 10, que tocaba, la pelota, pegaba en el palo, presten atención, porque con uno menos, va a salir, el monje Hernández, toca con Marconi, Gianelli a marcar, y tremendo, el caño, contanos Marconi, no, se me venía a apretar, salió rápido, estaba de espalda, y nada, la única manera de salir, era el caño, igual, no quedaba otra, de 10 a 10, el caño, de Marconi a Gianelli, pero Ferro seguía, intentando con uno más, no podía, el zurdo Amas, quedaba muy poco tiempo, Lomas recuperó, el hombre de menos, y de Freijó Riveras, para Gianelli, que por derecha recibe, deja un hombre en el camino, deja dos, buen desborde del 10, para el tanque García Olalla, a 17 segundos del final, el tanque, marcaba el 2 a 1, la verdad que fue un partido muy difícil, ellos plantean un partido de vuelta, en la última jugada, Luquita como siempre se iluminó, sacó rivales encima, la tiró al medio, y yo lo único que pude hacer, fue tirarme al piso, y empujar, Ferro se iba a llevar, una gran victoria, de Lomas, fue 2 a 1, para el equipo de Casais, que lo ganó, en el último minuto, muy complicado, la verdad que muy complicado, necesitábamos sumar, día 3, era lo más posible, y la verdad que esto nos da, nos da ganas, para pelear el torneo, y ver para qué estamos, en la semana, se imaginaban, que iba a ser tan duro, sabíamos que iba a ser duro, sabíamos que ellos corren, que meten, que te ganan siempre la espalda, que la cancha es muy difícil, jugar en esta cancha, es muy difícil, la pelota, a veces pija, había que dejar todo, y por suerte, se dejó todo, y se jugaron, ¿cómo ha estado el partido? Trabado, muy trabado, ellos, lo plantearon muy bien, atacamos mucho, hicimos lo que elaboramos, en la semana, pero, nada, se resolvió, en los últimos 4 segundos, no mucho más que eso, lindo partido, fue trabado, era para los dos, cayó del lado, y hizo la moneda, nada más, pero, la verdad, bastante lindo el partido. En la cancha de SIDECO, se van a enfrentar el local, y Nueva Estrella, un partido, correspondiente, a la tercera fecha, de la segunda división, recordemos que el conjunto local, llegaba con 4 puntos, producto de una victoria, y un empate, mientras que, la visita, había perdido en el debut, empatado, perdón, en el debut, perdido en el debut, en Nueva Estrella, frente a Urlingham, así, se veían las caras, y el equipo, de SIDECO, que va a llegar a este gol, increíble, claro, el Goma Ranieri, que se abría para jugar, pero, la pelota, que le caía, a los pies de Ferrari, y ponía el partido, 1 a 0, ganaba, SIDECO, acá va a aumentar, con ese bombazo, mercado, para poner las cosas, 2 a 0, ganaba, el rojo y amarillo, que quedó cerca del ascenso, en el 2016, va por ese objetivo, en este, festejo ahí, con mi primo, que siempre me bancan en toda, y me hicieron la bandera, así que, festejo, y el gole, para ellos dos, Nelson, toda mi familia, y el bailecito, después metiste también, con mi compañero, bailecito, con mi compañero, de ADT, director técnico, con Agustín, dirigimos la chiquita, y siempre estamos juntos, hacemos pavada, sujeo baile. Palabras de Diego Mercado, mientras que, Nueva Estrella, va a ir en busca, del descuento, pedía en penal, y se lo daba, Aldo Achar, que lograba, el penal, y el luego Calderón, que lo cambia por gol, festejo del capitán, que pone las cosas, 2 a 1, todo en el primer tiempo, va Nueva Estrella, por el empate, y va a llegar no más, otra vez, entre el goma Ranieri, luego Bebu Calderón, de cabeza, ponía las cosas, 2 a 2, el partido estaba igualado, y así, se iban al descanso, en la segunda parte, Sideko va, a ir en busca, de la victoria, cerquita del palo, pasaba, el remate, de Russo, Bebu que va, Tomay Acero, le dice, increíble, el gol que se come, Cuariñelo, abajo del arco, se lo perdía, Nueva Estrella, las cosas seguían, igualadas en 2, y ahora el que se lo pierde, otra vez, Sideko, abajo del arco, lo perdía, Castaño, y el partido, seguía igualado, Calderón que va, toque, devolución, tremenda, la tapada de Emil Loreto, evitando la caída, de su equipo, que va en busca, del tercero, cerquita, pasaba el zurdazo, cruzado, 2 a 2, estaban, en el sur, entre, Nueva Estrella, y Sideko, y otra vez, Loreto, que tapaba, que presiona el saldo a Charles, ganaba, la falta, dice el árbitro, y la amonestación, para, el jugador de Sideko, otra buena, por derecha, otra vez, la infracción, amarilla, y amarilla, es roja, por eso Sideko, se va a quedar, con uno menos, y Nueva Estrella, que va, a ir, en busca, de la victoria, Calderón, que pateaba, y otra vez, Emil Loreto, Sideko, había recuperado, su hombre, sin embargo, Nueva Estrella, va a llegar, al tercero, daba vuelta el partido, otra vez, Calderón, ponía las cosas, 3 a 2, sin embargo, Sideko va por el empate, termina, luego de, intentar Castaño, un lujo, parecía que se le trababa la pelota, sin embargo, termina, marcando, tercer gol, partido que estaba igualado, en 3, y va Nueva Estrella, pero otra vez, Emiliano Loreto, salvaba a su equipo, y ve a un calderón, que quería el cuarto, abre la pelota, y se lo pierde, solito y solo, abajo del arco, el equipo de Lugano, fue final, 3 a 3, Nueva Estrella y Sideko, sensaciones de un partido, que lo estuvo 2 a 0 arriba, 3 a 2 abajo, y igual, terminó el empate, si, por suerte terminó el empate, un partido, duro, ida y vuelta, no hay descanso acá, por suerte se le dio un empate, en un partido medio empilombado, pudimos recantar un empate local, que no sirve mucho, pero, el campeonato es largo, y bueno, lo importante es sumar por lo menos, y no perdás. Hubo un duelo aparte con Calderón, vos le tapaste varias jugadas, y él, bueno, terminó con 3 goles. Si, en realidad yo tengo duelos con todos los jugadores, me quieren hacer goles todos, a mí y a todos los arqueros, pero, Calderón es un jugador con mucha experiencia, nos conocemos hace mucho, y bueno, él es un jugador temperamental, yo también, y está bueno, porque, en el fútbol, los jugadores temperamentales, sirven mucho. Te das todas las atajadas que tuviste, ¿con cuál te quedás? Con, con ninguna. Me hubiera gustado sacar una que, que no sea un gol, y poder ganar 3 a 2. Mi deber es atajar las pelotas, así que, con ninguna. Vemos, el encuentro entre el CECLA, y el porvenir, las últimas palabras de, Rodrigo Petillo en la previa, lo mismo por el lado, del equipo de Herli, el sorteo entre los capitanes, Agustín Villarrica, y Franco Luque, y se venía, el comienzo del partido, ninguno de los dos, había sumado puntos, en el campeonato, ambos, llegaban, tras, perder, CECLA, ante, Unión de Espeleta, y el porvenir frente a, parque a la primera, en los pies de Nano Rodríguez, no podía definir, el ex Racing, y quien, si, iba, a abrir el marcador, era Matías Machado, el número 17, tras el pase de Rodríguez, ponía el 1 a 0, para el equipo, del sindicato, Villarrica, enganchando para afuera, el remate, y bien por Dumas, rechazando, 1 a 0, el CECLA, como visitante, linda jugada colectiva, tiki tiki, del equipo, verde y celeste, Villarrica definía, y otra vez, el duelo, lo ganaba Dumas, en esta, quien tapaba bien, era Sebastián Regueiro, el arquero, del conjunto, de Avellaneda, bien por Dumas, nuevamente, le audaba el grito, a, Rocky, Acosta, que en esta, se iba a tomar revancha, porque el 13, se escapó por afuera, remate cruzado, y el 2 a 0, para el CECLA, Rodrigo Acosta, taco de Machado, Gabriel González, pasa a la derecha, Nano Rodríguez, remataba, y le queda para, el cabezazo, el número 20, González, el juvenil, ponía, el 3 a 0, para el CECLA, que insistía, con Machado, y el tiro se iba, desviado, querían los primeros, el equipo del sindicato, y se iba al entretiempo, con la victoria, 3 a 0, estuvo José Colaro, en la cancha del Porve, y ya pasamos, y ya pasamos al segundo tiempo, donde, el equipo local, iba a intentar, con ese, remate cruzado, no llegaba nadie, a empujarla, y otra vez, Luque, ahora era quien, disparaba, y bien regairó, sacando la pelota, al tiro de esquina, buen quite de ese, Oane, en tres cuartos de cancha, y definición, del número 10, festejo, para el 4 a 0, en esa había falta, los árbitros, decían que no, salía a la contra del CECLA, pero, bien por, Dumas, evitando el quinto, en esta el arquero, no iba, a poder, retener el disparo, de ese Oane, y el 10 del CECLA, ponía diferencia, de 5, 5 a 0 ganaba, el equipo del sindicato, controlaba en esa, Seba Regueiro, y atentos con esta salida, del fondo de ese Oane, que fue la figura del partido, lindo, túnel, de 10 a 10, de ese Oane a Pérez, 5 a 0 ganaba el CECLA, iban a llegar, los descuentos, del equipo local, primero, Iván Pérez, ante Regueiro, y ahora, quien iba, a notar, con esa pisada, hacia adentro, y la definición, era Sebastián, Membiele, se terminaba el partido, rechazo, para arriba de, Rodrigo Acosta, fue final, 5 a 2, le ganó, el CECLA, a, el porvenir, necesitábamos mucho, porque, dos primeras fechas, perdimos contra dos rivales, el año pasado, uno, todo peleando el campeonato, así que, lo necesitamos, para recuperar la confianza, y la verdad, que volvimos a recuperar el juego, sobre todo, la intensidad en la defensa, y después, recuperamos puntos altos, como Mati Machado, como Ale, que volvió al gol, y es importantísimo, para recuperar la confianza, nos metemos, en Parque Avellaneda, en la cancha de América del Sud, donde Caballito, iba a recibir, al Gallito de Morón, el equipo, de Ale, de Nicola, intentaba sumar de a 3, para prenderse, en el pelotón de arriba, Morón, que, había, quedado libre, en la segunda fecha, también quería sumar de a 3, pero, va a comenzar mejor, el verde de la calle, en Icacio Oroño, y Facundo Ferreira, definía de gran manera, dejando en el camino, a Bufaino, y poniendo las cosas, 1 a 0, para los locales, pero Morón, no se va a quedar atrás, va a empezar a presionar alto, va a generar errores, en la salida del verde, y el que va a aparecer, por derecha, para poner las cosas, 1 a 1, es Gustavo Soria, el 10, que se va, a sacar la mufa, va a decir, al fin se me dio, y las cosas, estaban como al principio, un gol por lado, recordemos, los dos equipos, en la segunda división, Caballito, intentando volver rápido, a primera, y Morón, un equipo, en formación, que intenta ser una de las sorpresas, de este torneo, con la pelota, Facundo Ferreira, en mitad de cancha, nuevo, error, en el verde, y el que lo va a capitalizar, esta vez, entrando, solo, es Enzo Liutgar, que, sentenciaba al arquero, y ponía, el 2 a 1, para la visita, el gallo, que vistió, de gris, no tuvo su tradicional, camiseta, blanquirroja, pero, poco importaba, porque el gallo, estaba, sumando de a 3, aunque, la diferencia, era mínima, era, de un solo gol, y así se iban, al descanso, donde Caballito, se va a volver a equivocar, no podía, su vieta, y en la contra, tremenda la definición, de Leandro Jiménez, en el mano a mano, para poner el 3 a 1, por primera vez, en la noche, teníamos, ventaja, de 2 en el marcador, y Caballito, que tenía, que remarla, e intentar, la remontada, pero los de Ale, de Nicola, van a, generar juegos, van a intentar, ir por el descuento, y va a venir, esa tremenda, bomba, de Nico Abelia, el ex jugador del bicho, la clavaba en el ángulo, al primer palo, nada, que ayer, para Bufayno, golazo, del juvenil, de Ferro, y las cosas estaban, 2-3, ahora, con la pelota, Soria, que pivoteaba bien, y va a salir, esta, linda contra, para el gallo de Morón, y el propio Soria, que la había empezado, la terminaba, abajo del arco, otro golazo, del 10, para volver a poner, diferencia de 2 en el marcador, las cosas estaban, 4-2, en favor, de la visita, pero Caballito, no se iba a dar, por vencido, Caballito, iba, a seguir buscando, sin desesperarse, sin, poner todavía, el arquero jugador, y otra bomba, muy parecido, al primer gol, de Nico Abelia, esta vez, era Tobías, subía tal, que la clavaba, en un ángulo, y ponía las cosas, 3-4, soñaba, con el empate, Caballito, por ahora, estaba un gol, por debajo, en el marcador, y Morón, va a sacar del medio, va a elaborar esta jugada, presten atención, porque la van a tocar todos, y por izquierda, va a aparecer, Lucas Malmsteen, para clavarla, en un ángulo, golazo, del 20, que se lo grita, a la cámara, porque Morón, volvía a sacar, diferencia de 2, estaba ganando, 5-3, y ahora sí, arquero jugador, para Caballito, pero, el verde, en el comienzo, se equivoca, la pelota, le queda al arquero, que debutaba, Lucas Bufayno, que la clava, así, de arco a arco, golazo, del, arquero de Morón, para poner, las cosas, 6-3, empezar a liquidarlo, sin embargo, Caballito, va a quemar los cartuchos, y va a intentar, descontar, el que va a aparecer, es Nico Abelia, para sellar, su doblete, buena la pared, buena la definición, el marcador, estaba, 6-4, y el verde, se iba a ilusionar, con Zulio, como arquero jugador, y el propio, Zulio, va a ir a buscar, miren a dónde, al centro del área, para entrar, y definir, marca registrada, del ex jugador, de Alvear y San Lorenzo, y las cosas, 6-5, quedaba poco tiempo, lo podía empatar, el conjunto, de Ale de Nicola, Morón se iba a tener, que defender, porque Caballito, maneja bien, el arquero jugador, pero, el gallo, se cerró bien, dónde está, Buffay no que tapaba, va a salir, la contra, para Montenegro, que la aguanta, entre dos, mete un enganche, y define de zurda, golazo, de Luis Montenegro, para liquidar el partido, para darle, la victoria a Morón, sobre el final, sacaba diferencia, de dos nuevamente, el gallo, ganaba, 7-5, sobre Caballito, que tenía, que ir, a sacar del medio, levantaba a la gente, el público visitante, y, no iba, a ver, tiempo para más, el reloj, que apremiaba, al local, fue victoria, 7-5, para Morón, sobre Caballito, Primer partido, Primerito, por suerte, bien, atajado, espectacular, y hasta, hiciste un gol, si, estaba bastante nervioso, pero bueno, al fin se dio el debut, después de dos años, en el club, se me dio el debut, y bueno, se lo dedico a Lucho, por suerte, además, los tres puntos, eso es muy importante, si, olvides, venimos trabajando, hace un montón, un equipo que, recién nos formamos, hay muchos chicos que, recién empezamos, pero, por suerte, trabajamos bien, con el chino, con Pato, con todos, y bueno, acá está el resultado del trabajo, en la semana. Lindo, marco, íbamos a tener, en el poli de flores, donde, Pacífico, estrenaba su temporada, siendo de local, muy linda, la cancha, del tricolor, que justamente, iba a recibir a Jebs, en el clásico, Floresta, Villa del Parque, el barrio, en juego, y, el lobo de Floresta, que se venía a la cancha, Leandro Planas, que había debutado, la semana pasada, en Pacífico, sufrió un pequeño desgarro, lo miraba desde afuera, el tricolor, el equipo de Emma Garrido, que salía, a la cancha, Diego Citraro, que daba las indicaciones, estaba, todo listo, posaba, el tricolor, para la foto, había que inflar, un poquito la pelota, pero se venía, el encuentro, pasaba, el saludo, mundialista, mucha gente, se acercó, a Flores, para ver este encuentro, el saludo, de los capitanes, el minuto de silencio, por el fallecimiento, del ex Jebs, Matías, Carena, en Río de Janeiro, muy respetuoso, por parte del público, y los jugadores, la pelota, que iba a comenzar a rodar, y vamos a tener un primer tiempo, con muchas situaciones, y con muchos errores, pero, Jebs, se iba a plantar bien atrás, esperando, y de contra, iba a empezar, a abrir el partido, aparecía Caballero Ríos, para marcar el 1 a 0, con dedicatoria, te vi en uno de los festejos, señalada la tribuna, era para tu vieja, para mi vieja, hace mucho, no me venían a ver, y dije si podía venir, esta noche, y me cumplió, con el gol, el equipo de Citraro, ex técnico, de Pacífico, iba a tomar confianza, y en cada contra, iba a lastimar, ahora va a llegar, el 2 a 0, remate fuerte, y arriba, de Gabriel Carreras, nada que hacer, para Muñoz, y Hebs, de entrada, empezaba, a sacar, una buena diferencia, porque, a Pacífico, le costaba generar juego, le costaba llegar, al arco, de Rabufeti, que aquí le tapaba, el disparo, a Nicolás Greco, y mantenía la diferencia, de dos goles, en el tanteador, otra vez, el tricolor, moviendo la pelota, intentando atacar, Hebs, defendiendo muy bien, y de contra, marcando, el tercero, otra vez, Caballero Ríos, que sellaba, su doblete, contendo por los goles, además, se lo digo a mi vieja, se lo digo a Mati, es un amigo, amigo mío, que lo quiero mucho, y eso no va a ser todo, porque, el equipo de Emma Garrido, va a seguir intentando, pero se va a seguir, equivocando en ataque, y el lobo de Floresta, que iba a estar, en un primer tiempo, muy encendido, no iba a perdonar, gran jugada, individual, para pasar, entre dos, de Lucas y Poya, y el ex par, que define entre las piernas, de Muñoz, para marcar el cuarto, cada vez que llegaba, gimnasia y grima, de Vélez Arfiel, terminaba las jugadas, en la red, pero, sobre el final, del primer tiempo, el equipo de Citraro, se cargó de faltas, y, esta vez, el que no perdonó, fue Nicolás Greco, el más desequilibrante, de Pacífico, Zucotti se quejaba, de un golpe en el festejo, pero, el 13, va a pedir disculpas, inmediatamente, y con las cosas, 4 a 1, nos vamos a ir al descanso, en el complemento, el tricolor, va a intentar tomar la iniciativa, para lograr un rápido descuento, y tras esta jugada, otra vez, Nicolás Greco, sellaba su doblete, gran definición, ante la chique, de Matías Raufetti, no la dejó picar el 13, el ex jugador de Don Bosco, y las cosas estaban, 4 a 2, se ponía en partido, Pacífico, y presten atención, porque Zucotti, traba con Paes, Paes queda en el piso, parecía infracción, sin embargo, la jugada sigue, y Hebs, va a marcar, el quinto, a través de Emiliano Álvarez, todo Pacífico, le protestaba, a los árbitros, poco le importaba, al equipo, de Citraro, que volvía a sacar diferencia, de 3, muy enojados, los jugadores, del tricolor, y Paes, que quedaba sentido, en el piso, a primera impresión, parecía infracción, no lo consideraron, así los árbitros, y el equipo de Floresta, ganaba, 5 a 2, pero, va a llegar, un nuevo descuento, con algo de suspenso, el remate, de Bayan Córdoba, se le metía, a Raufetti, las cosas estaban, 5 a 3, y el once, que le gritaba, con al mi vida, porque nuevamente, se ponía, en partido, el tricolor, pero Citraro, enseguida, va a pedir minuto, va a acomodar, a los suyos, y Hebs, no va a sufrir, más de la cuenta, porque va a llegar, nuevamente, a sacar, una diferencia, de 3, gracias a la buena definición, de Franco, Zucotti, el rasta, que festejaba, porque, el lobo de Floresta, cada vez que llegaba, convertía, no lo podían creer, los jugadores de Pacífico, y en una ráfaga, el lobo, lo va a liquidar, ahora, el que va a definir, nuevamente, es Emiliano Álvarez, buena definición, con el arco, a su marzo, tras la buena jugada, colectiva, y el lobo, ganaba, 7 a 3, empezaba a liquidar, la cuestión, Pacífico, va a intentar el descuento, pero en esta, tremendo, Rabu Fetty, ante Brian Córdoba, salvaba, el gol, pero, el ex arquero de Alma Fuerte, no va a poder en esta, penal para Pacífico, lo cambia por gol, máximo, Wettler, las cosas estaban, 4 a 7, pero, de sexta falta, el que no va a perdonar, es Alejo Ibáñez, que le pega, rasante, para poner el 8 a 4, y empezar, a cantar victoria, porque quedaba, muy poco tiempo, solo, iba a haber tiempo para esta, donde, Rabu Fetty, se lucía, después, no podían definir, los jugadores, del tricolor, se dejaba el capitán, vestido de rosa, muy buen partido, y presten atención a esta, porque se va a venir, este, tremendo sombrerito, le pega, quema ropa, Caballero Ríos, tapaba bien, Muñoz, después no podía Álvarez, y Muñoz nuevamente, que se lucía, gran doble atajada, del ex arquero, de bomberos, y sobre el final, va a tener, esta sexta Pacífico, pero la pelota, que se iba afuera, quedaban, pocos segundos, ahora va a venir, la sexta de Alejo Ibáñez, tapaba bien, Muñoz, pero no iba, a haber tiempo para más, Hebs le ganó el clásico, 8 a 4 a Pacífico, y suma, cuatro unidades, en el campeonato, ¡Vamos! 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 Bueno, las sensaciones después de ganar el Clásico. Sí, muy bueno. Ganamos un Clásico. Es complicado. Pero, como decimos siempre en el victorio, ganar un Clásico siempre es importante. De cualquier manera. Lo ganamos jugando bien. ¿Por qué lo ganaron hoy? Porque tenemos actitud. Siempre pusimos muchos huevos. Merechamos ganarlo. Jugamos mejor que ellos, creo yo. Y no se alcanzó para salir con la victoria. Venían de un empate. Hoy sumaron a tres. ¿Cuál es el objetivo de tu grupo? El objetivo, como el grupo, es como todos los clubes. Todos queremos acelerar a B. Pero esto es un paso a paso. A este ritmo, creo que vamos a llegar muy lejos. ¡Vamos el globo! ¡Votamos más huevos! ¡Esta banda tendrá acompañado de todo esto! ¡Vamos! 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 Nos metemos ahora en la cancha de La Madrid para vivir el partido correspondiente a la segunda fecha de la tercera división. Se iban a enfrentar el local Lama frente a Atlanta. Y en acción está Pipi Rusica. Llegó para pelear arriba con Atlanta. Ponía ese gran pase para la definición de Ibañez. Y el partido que estaba 1-0 para el Bohemio. Que tenía esta chance con Robledo. Cerquita pasaba el remate. Y Lama que también va a tener la suya. Pero ya que perdía la posibilidad de empatar. Va a venir la revancha de Robledo. Gran jugada de Rusica. El remate en el arquero. Y Robledo que pone las cosas 2-0. Alguna queja de los jugadores de La Madrid. Pero lo cierto es que Atlanta ganaba por 2. Lama va a ir en busca del descuento. En su afán por querer sacarla. Terminaba empujándola a Piñeiro. Y el partido que se ponía 2-1. Más de lo que pasaba en este primer tiempo. Se metían con todo. Y uno que se trepaba en el techo. Ahí sí, para sacar la pelota. Y el encuentro que seguía 2-1 para el visitante. Nos metemos entonces en la segunda parte. Donde Atlanta va a ir en busca del tercero. Y va a llegar con este verdadero golazo. Una bomba al ángulo de Edi Fiore. Para poner el partido. 3-1. Sacaba ventaja de 2 nuevamente Atlanta. Se ponían con todo. La pelota, la pelota, sí. La pelota, la pierna, todo. Se lleva puesto el jugador de Lama. Segunda amarilla. Amarilla más amarilla roja. Se va antes a las duchas. Facundo... Fernando, perdón. Rizoro. Pese a la protesta. Iba a estar con uno menos Lama. Y eso lo iba a aprovechar el Bohemio. Por lo menos iba a intentar. Cerquita del palo del arquero. Atención. Se equivoca en salida. Regala el gol. El equipo de Atlanta. Y Lama que llegaba a un sorpresivo descuento. De los pies de Barreto. El partido estaba 3-2. Y va Lama por el empate. Otra vez error en salida con arquero jugador. Pero tapa una pelota bárbara. Evitando lo que hubiera sido el empate del carcelero. Que va otra vez en busca del empate. Se agarra la cabeza. Y sí, porque pasó al ladito del palo. Hubiera sido el 3-3. Ahora el que presiona es Atlanta en salida. Y el que se equivoca es la Madrid. No, lo va a perdonar el Bohemio. Y Agustín Politi que ponía el partido. 4-2. Ese iba a ser el resultado final. Un partidazo. Atlanta le ganó a la Madrid. Por 4-2. Lama con Messi. ¡Vamos! Sí, por suerte, pudimos ganar una cancha difícil, es incitante. Sabiamos que era un equipo que por ahí no le iban a salir muy bien. Si no le salían muy bien las cosas futbolísticas. Iban a meter mucho. Y así fue. El empuje de la gente también influye. Pero nosotros en ningún momento nos metimos atrás. nos presionaron y pudimos ganar el partido delante. Al equipo lo vi bien, por momentos quizás un poco desordenados. Hay varios chicos que es la primera vez que jugó a Puzzalli, eso se nota. Pero creo que en los partidos donde no nos salen las cosas futbolísticas hay que ganar con ganas, con aptitud y creo que hoy se ganó así. Por mí, la verdad que lo que puedo decir, corrí lo que más pude, metí lo que más pude. Algunas salen bien, otras salen bien. Hoy por suerte ganamos y es lo único que me importa. Dale, nada está perdido, si no te sentí vencido. Dale guerra con memoria, vos podés cambiar tu historia, vamos por la gloria. Nunca quise dejar de soñar, y hoy mis sueños se hacen realidad. Nunca quise dejar de soñar, y hoy mis sueños se hacen realidad. No, yo te dirige yo, por la gloria. No, yo te tu disfruto de eso. Ella se llama a Abre.